¡Vamos, Puey! ¡Vamos, Gordo! ¡Ay! ¡Por esto! ¡Vamos, Puey! ¡Vamos, Puey! ¡Ay! ¡Vamos, Puey! ¡Al diablo, Puey! ¡Echale! ¡Comuníquense, bichos! ¡Qué animación! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, Puey! ¡Vamos, Puey! ¡Vamos, Puey! ¡Al diablo, Puey! ¡Al diablo, Puey! ¡Al diablo, Puey! ¡Al diablo, Puey! ¡Más comunicación les hace falta! ¡Cuídense a uno, Chocue! ¡Le hace falta más comunicación! ¡Al diablo, Puey! ¡Al diablo, Puey! ¡Vamos, Puey! ¡Vamos, Puey! ¡Cuántos van? ¡Como mil a uno! ¡Ay, Dios! ¡Al diablo! ¡Al diablo! ¡Como mil a uno! ¡Vuelo, Chelo! ¡Vuelo, Chelo! ¡Chelo! ¡Chelo, avanza! ¡Vale, Puey! ¡Vale, Puey! ¡Vale, Puey! ¡Vamos, Puey! ¡Vamos, Puey! ¡Vamos, Puey! ¡Ay! ¡Sí, Choco! ¡Basa la camisa! Sí, Choco! ¡Vaya! ¡Juguemos limpiamente, pues! ¡Vamos, Puey! ¡Eso, gordito! ¡Vamos! ¡Vamos, Puey! ¡Vamos, México! ¡Vamos! Eso, gordo Nadie puede Uy Yo digo que esos tenis No les sirven Ay Vamos México Vamos México Ay 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 ¡Ay, Dios! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Eso! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Anda con diarrea todavía! ¡Fuera, fuera! ¡México! ¡Vamos, médicos! ¡Vamos, bichos! ¡Ustedes pueden! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, paterna! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Este partido se ha puesto reñido! ¡Sí! ¡Se ha puesto emocionante! ¡Vamos! ¡Vamos, no puede ser copiado hoy! ¡Sí, la están viendo así! ¡Ay! ¡Vamos, México! ¡Vamos, bichos! ¡Ustedes pueden! ¡Coordinense, verde! ¡Sí! ¡Aquí es fuerte! ¡México! 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 ¡Vamos, bichas! ¡Tenga la esperanza todavía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡México! ¡Es que cama puede! ¡Pero no lo pueden dejar a él solito! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Eh, es que ahí nadie está! ¡Tenquilo! ¡No! ¡Vamos! ¡No, tranquilo! ¡Vamos, pichos! ¡No creo que hasta Henry se los ande vacilando! ¡Ves! ¡No, hombre! ¡Le van dando una! ¡Pey! Y eso creo que solo un ratito metieron a Lipe. ¡Quieren recuperarse, México! ¡No se riegan! ¡Ahí! ¡Ah, pues, Pey! ¡Pey! ¡Van ganando, tranquilo, Pey! ¡Van ganando! ¡Van ganando! ¡Pey! ¡Tranquilo! ¡Ay, este Pey! ¡Ay, qué peteno! ¡Porque la sangre no está mal bien! ¡Tranquilo, tampoco son los Juegos Olímpicos! ¡Ah, sí somos! ¡Tranquilo, Pey! ¡Ni que fueran los Juegos Olímpicos! ¡Pey! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Va! Vamos, gordo Ay, Dios Olé, 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 olé Vamos, todavía pueden remontar Fíjate que yo después de esto voy a venir a practicar aquí a jugar Pei, deje de andar peleando Pei, ya lo guachamos Ay no, ni como ayudar ya Hasta la barra se desanimó ya Hasta la barra ya Voy a poner la bandera ya Ay Dios Más que ha tenido diarrea Voy a esconder la bandera ya Vamos Pei, vamos Choco Vamos 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 bichos ¡Vamos, Perdi! ¡Vamos, Perdi! ¡Vamos, Perdi! ¡Vamos, Perdi! Ahí le agarra el diablo otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, Perdi! ¡Ay! ¡Ay! Yo digo que si meten al sapo, ganan. Sí es malo hasta para eso. Pobrecito. Así me voy a ver yo, yo voy a ser el sapo. Ay, paterna. Vamos, bichos, vamos. ¡Fuera! ¡Eso! Yo haya jugado, fíjate, haya ido a jugar, pero ya no me acuerdo cómo era. Yo no. ¡Vamos, vamos! ¡Pásenme la poita! ¡Más comunicación verde! ¡Vamos, Macumba! ¡Terminó! 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 ¡Ya terminó! Ya, ya que lo íbamos hallando, termino. ¡Casi ganaba! ¡Hasta el último! ¡6 puntos a 20! ¡Mire, dice paterna, ya que ya le habíamos hallado el juego! ¡Yo me equivoqué en la puntuación! ¡Ya terminó como 2, 3, 3, 3! ¡A los verdes! ¡Ay, Dios! ¡Ya estuvo! ¡Sí estuvo! ¡Mire, dime que casi le empataban 5 a 20! ¡Ah, cerca! ¡Estaba venido! ¡Estaba venido! ¡Se equivocó de lado! ¡Pero aquí! ¡Es que no puede! ¡A cara de la fila! ¡3, 2, 1, 3! ¡Ya lo iba queriendo! ¡Ya lo iba queriendo! ¡La Yen! ¡Ah, con razón! ¡Iba como un rey! ¡Ese es odio! ¡Para mí que ellos hicieron 4 y no otros 5! ¡Y esta le puso de más! ¡No ves que iban con ustedes! ¡Ah, gracias! ¡Está muy linda! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡No, no, no, no! ¡Apenas calentando ellos! ¡Cuánto jugaron! ¡Qué decepción de cama! ¡Supuestamente era el mejor jugador! ¡No, pero sí puede! ¡Lo que pasó es que no podía hacer solito! ¡Ajá! ¡Ay, que admiro jugando esto! ¡Yo al que admiro jugando esto es al sapo! ¡Ah, sí! ¡Cállate! ¡Ahorita va a puja! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Fíjeme! ¡Ok! ¿De la altura de Paterna y sapo? El sapo era para que no le ganaron ningún balón. ¡Ninguno! Para que no le ganaron ningún balón. ¡Pero ya mamá! ¡Diendo una pregunta! ¿A dónde está tu estrella que trajía? ¡Porque yo no estaba la gran de usted! ¡Ey! ¿Sue lo que la hacía? ¡Sue lo que la hacía! 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 ¡No! ¡ garmentista porque yo había un sapo bien motivado cambiándose, poniéndose el centro así como ¡Ah! ¡De Chicago Bus y todo! ¡No, exista Paint Diario! ¡Pero ya van a jugar peor que yo! ¡En Octane! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!